Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie y la Mounce Y bueno chicos, hoy nos vamos a introducir en este montillo de aquí Que la verdad está bastante interesante dentro del mod Blood Magic Antes que nada decirles, he visto lo necesario para poder hacerlo No más, para poder impresionarme con ustedes y por si sucede cualquier cosa Dentro del episodio me estoy empezando a marear y no sé por qué Algo está consumiendo sangre y no sé por qué 14.000, creo que es esto A ver, 14.000 Sí, era eso lo que estaba Bueno, el tema, parece que cuando tienes un hechizo iniciado Hice una pequeña prueba antes con, como pueden ver, la calavera y el mechero Antes de iniciar todo, avisarles que los cambios de navidad en algunos mods ya están implementados O sea que algunos mods van a tener así skins de navidad y esas cosas para que los tengan en cuenta Esto sucede en algunos mods cuando se conectan a la red Es algo que se puede ver siempre en Minecraft Estoy preparando un altar para poder llevar al tier 6, el altar de sangre Como pueden ver, toda esta zona yo la tengo recuperada Algo que no me había dado cuenta y es bastante bonito A ver si tengo algo para... Sí, esto Creo que con esto se puede No, con esto no Quiero mostrarles una cosita Que estuve preparando en el episodio Vamos a agarrar una tubería cualquiera, por ejemplo esta La que más tenga, si después le elimino a esta, por ejemplo Si nosotros tenemos una tubería en la mano, se ven todas las tuberías Y como pueden ver He llenado todo de tuberías Hay más Más con respecto de este lado He hecho una subdivisión hacia arriba Y ahora les voy a mostrar para qué sirve Después van a ver que es un chucutrulo O sea, van a encontrarse que he hecho algo medio feucho Pero quería verlo que lo vean por afuera Y yo después meterlo de tal forma que lo pueda utilizar después Como pueden ver El tema es que ya no me olvidé Ah, ya me acuerdo Vale, la forma de llegar a la parte de arriba es esta Vale He estado en torno a Tres horitas ayer Dos horitas hoy Eh... Preparando un sistema aparte Que es este que tenemos aquí Que después lo meteré por Debajo Lo que es este faro No lo puedo intercambiar A ver si tengo un chisel en sí Sí, tengo un chisel Eh... He hecho un circuito Para tener más Sangre de blood Me acaba de tirar una araña Bueno, para tener más sangre de blood magic En la parte superior El altar lo he modificado Para que sea más vistoso Me sigue consumiendo algo sangre Y no sé qué es Tengo 25 de DLP No sé No sé qué me está Creo que es esto Eh... La mouse dimension Lo voy a eliminar Pero es raro Porque no A ver 2075 Vale Vale Creo que es cuando me muevo Paso para algún lugar Que me gasta sangre Eh... Ah, la espada No será Tendré abierta la... Mira, no te digo Tenía abierta la espada Joder Vale El tema Eh... Esperen que me pongo Un minutito en creativo He hecho este sistema Por aquí Eh... Que me va a permitir Eh... Alimentar los tanques De aquí Con sangre He cambiado todas las runas Ahora tenemos runas De capacidad aumentada En todo el altar Y ahora si le damos clic derecho Tenemos Eh... 202.000 DLP Con runas de capacidad aumentada Para que funcionen también Los tanques de sangre Y así sucesivamente Todo repercuta Para poder Eh... Multiplicar la sangre Pienso hacerlo con Buckets De sangre Eh... Venidos aquí Voy a llenar Todo esto de tanques Y voy a hacer que haya Una red de sangre interna Eh... Que me permita eso Eh... Poder utilizar la sangre En todo momento Porque para hacer La siguiente Pelotita de estas El siguiente orbe Necesito una cantidad Eh... Enorme de sangre Que no sé si va a estar Preparado el... El mod Para soportarlo O toda la infraestructura Que tengo montada Para soportarlo Allá tengo algo Para invocar A un demonio Así simple Todavía no he visto El tutorial De las invocaciones Eh... Agarré lo básico Que era invocar Al demonio Que vimos en el episodio Anterior Y eh... Invocar a este demonio Que vemos Vamos a ver en este episodio Y eh... Quiero hacer Inmediatamente Lo de los Lo de los altares Eh... Lo de esos hechizos Simples Eh... Voy a ver Si lo hago todo bien Va a estar perfecto Pero recuerden que Eh... Puede liarse un poco Por dos razones La primera No he probado Eh... A ciencia cierta Si Eh... Todo lo que Voy a hacer en este episodio Funciona correctamente Ni sé que es lo que va a hacer Tengo ideas E indicios De que es lo que va a hacer Por como Por como venía En mi caso En el tutorial Lo corté diciendo Bueno hasta acá Para poder yo Sorprenderme con ustedes Pero Vamos que Me puedo llegar a reventar Si ustedes son nuevos En Blood Vamos a empezar directamente Con Con lo de estos rituales ¿Vale? Ustedes son nuevos En Blood Magic Van a entender Bueno voy a dejar Esta cabeza Por aquí Van a Eh... Poder hacer Una serie de hechizos Con Una mesa de hechizos Cuyo crafteo es Esperen que se los pongo La mesa de hechizos Se craftea De la siguiente Forma Es fácil Con un Orbe de sangre Desde el más bajo Eh... Piedra Y eh... Lana roja Simplemente Se consigue Una mesa de hechizos En este caso Yo hice una Eh... Me la lleve abajo La multiplique Y eh... Los altares de sangre Que ya los hicimos ¡Oh! Bueno para el que sea nuevo Ah y otra cosita También que les tengo que mostrar Que preparé abajo El altar Eh... De Blood Magic Que se hace con Un orno Piedra Dos lingotes de oro Y un diamante A partir de esto Eh... Se pueden hacer Todos los hechizos Del mod Vamos a sacar Una de estas piedras Y la vamos a ir a Eh... Multiplicar ¿Por qué? Porque Tengo ganas De tener Eh... Varios de estos hechizos Pues haré más Y haré una habitación Donde Eh... Estén todos los hechizos Eh... Puestos en una sección Vamos a dejar que esto multiplique Y vamos arriba Aquí estamos con El otro ¿Vale? Que tengo aquí otro preparado Vale Yo me imagino Que esto va a ser Un... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho Eh... Dieciséis Dieciséis Treinta y dos hechizos Más o menos Que se pueden hacer distintos Y cada uno tiene una variante Siempre tienen algo en común Los hechizos Primero Arriba hay un elemento Que es El iniciador Creo yo Que... Eh... Nos va a permitir Eh... Hacer un tipo de elemento de hechizo O sea que el hechizo Tengo un efecto Y los cambios En ese efecto del hechizo Van a darse por las cabezas Que tenemos abajo ¿Vale? Siempre van a ser del mismo estilo Con cada cabeza que utilicemos Como he puesto Cada una de estas cabezas Hasta aquí El esqueleto va a lanzar Uno de tipo proyectil Eh... La cabeza esqueleto del Wither Va a ser una tipo proyectil Eh... Cuerpo a cuerpo El de zombie Va a ser uno de tipo defensa Y... El... La cabeza de creeper Va a ser una tipo ambiental Ustedes saben que las cabezas De esqueleto del Wither Ahí va Se pueden conseguir Eh... Yendo a matar Wither Eh... Lo cual van a necesitar matar Eh... Conseguir una cabeza más de esqueleto del Wither Que nosotros como tenemos un multiplicador Y levantamos a varios Wither Tenemos cabezas Eh... Después tenemos Las otras cabezas Que tienen distintos crafteos Si se las podía mostrar de otra forma Pero yo decidí agarrarla Ah vale Como pueden ver Eh... La cabeza de esqueleto Se puede craftear A partir de una cabeza De calavero de esqueleto del Wither Un arco Eh... Un hueso Y una flecha Asimismo También hay crafteos Para las demás Eh... Cabezas Me acaban de buscar un flechazo Hablando de flechas Vale Tú estás muerto Y... Eh... Hay un crafteo Para todas las demás cabezas Cabeza Vale Esperen que voy a hacer así Vale Y aquí tenemos la de zombie Que se craftea Con una cabeza de esqueleto del Wither Un... Eh... Uno de carne podrida Un lingote de hierro Y una... Y un... Ah... Y cuero Y después tenemos La cabeza de creeper Que se craftea Con una calavera de esqueleto del Wither Uno de pólvora Uno de tierra Y uno de arena Vale Hasta ahí todo bien Eh... Vamos a empezar Eh... Primero Viendo los hechizos Eh... Tendría que haber hecho Que los cuatro Eh... Sean de cabezas de esqueleto Y poner los cuatro En el mismo tipo De hechizo Porque al querer Robarlos todos No Solo necesitaría Varios pedernales Pero varias de estas ¿Saben? Necesito cuatro Para ver cada uno De estos Eh... Efectos Orden En orden Esperen que lance algo Creo Ah no 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 Porque Al haber sacado el pedernal No se si lance una llamarada El tema Eh... Vamos a sacar cuatro Oh y va Uno Dos Tres Cuatro Voy a tener una habitación montada Con todo esto Y voy a ponerle después Un nombre a cada hechizo Para Para después saber Eh... De que trata cada cosa ¿Vale? Eh... Vamos a sacar El pedernal ¿Vale? Y ahora necesito ver Si puedo hacerme Los pedernales Eh... Cuatro Para poder Eh... Empezar con esto Voy a sacar Eh... Cuatro de hierro Un, dos, tres, cuatro Y... Eh... Flint Que tengo Aquí Ven que los materiales Los tengo Así que Nada Todo esto fue crafteado Y preparado Antes De iniciar el episodio ¿Vale? Vamos a poner Un flint acá Vamos a poner Eh... Vale Flint y pedernal Un, dos, tres ¿Vale? Me traje uno de más Un, dos, tres ¿Vale? Y saco Tres pedernales más Que voy a poner uno aquí Otro aquí Otro aquí Y Eh... El último Es el que tengo aquí Aquí Vale Vamos a ir en oro Vamos a empezar con El de la derecha ¿Vale? El, el esqueleto Vamos a ir a Esqueleto Esqueleto de Wither Zombie Y Creeper ¿Vale? Eh... Esqueleto Shift-click derecho Creo que para vincular Eh... Vale Shift-click derecho Eh... Vale Shift-click derecho Para vincular El del Wither No, entonces Click derecho Eh... Ciento tres Vale Vinculado Eh... Eh... Zombie Y Por último Creeper ¿Vale? Y con todo esto Supuestamente Se me fue el sonido del juego No, pero tengo No sé por qué Cada tanto Me parece que El sonido del juego Se va Vale Eh... El primero Lanza un proyectil de fuego Porque es Esqueleto ¿Vale? Como pueden ver Prendí fuego Al Enderminion Y si lo vuelvo a lanzar Genera Eh... Una llamarada De fuego Alrededor ¿Vale? Ahora El... El... El de Zombie Wither ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale que apago esto? Por el lado Después tenemos El del esqueleto De Zombie Wither Que lo que hace Vamos a probarlo Ya Es Lanzar una especie De murete De fuego A Eh... Criaturas Que están cerca Pero es como Un escopetazo O sea Tienes que estar Eh... A corta distancia Y genera Muchisimo daño ¿Vale? Vamos contra ese... Este es el de Zombie Esta tiene que ser Defensiva Me cacho en 10 Vale Me acabo de prender fuego Y acabo de irse Eh... Vería vida mía ¿Por qué? Esperen que como Ah no Esperen que voy a poner Entonces Fijarme cuánta sangre Tengo adentro ¿Vale? Tengo... Ah Porque me falta El EP ¿Vale? Voy a comerme una manzanita dorada Esto Esto gasta sangre Del circuito interno Chicos Así que Eh... Tenga mucho cuidado De no quedarse sin sangre Porque va a empezar A consumirles vida Y no es No es nada bonito ¿Estos agujeros Lo hice yo? Vale Eh... Este supuestamente Es del Eh... Desde el punto de vista Defensivo Y me parece que lo que hace Es quemar A las entidades Que están Alrededor Inmediatamente Cerca de ustedes A ver si lo puedo hacer Con estos calamares El tema es que Con los calamares Si Eh... Quema Eh... Alrededor Voy a probarlo Con ese cerdo parado En dos patas Y la vaca A ver cuánto radio tiene Porque me parece que Este era Eh... De corto Alcance Como no recuerdo Vale Me pongo aquí Me pongo de costado Y como pueden ver Lo quema A corto alcance Y no llega a la vaca Eh... Después tenemos El último de estos hechizos Que es uno De tipo ambiental Vale Que prende fuego Alrededor mío Creo que me da Inif... No Yo tengo Inif Fuego por sí Prende fuego Alrededor mío Vale Estos son los cuatro Hechizos Que se pueden hacer Con El mechero Ahora vamos a hacer Los cuatro hechizos Que se pueden hacer Creo que con el Bloque de hielo Creo que con el Lo bueno Es que como se generan Muchos enemigos Alrededor mío Lo puedo probar Todo Eh... Lo... Malo Que tengo que hacer Estos mini viajes Porque si hago algo De esto dentro Ah! Se me prendió fuego La casa Antes de... Antes de iniciar El episodio ¿Sabes? Así que... Cuidadito con eso Vale Toma No podía haber usado Vale Podía haber utilizado Los hechizos Para matar a ese bicho Esa bruja Ahí emparedada No sé qué hace Ah! Estas de dos cositas Que están aquí Les voy a mostrar Es una forma distinta De teletransportarse Que agrega el... El mod Eh... Creo que sigue El bloque de hielo Eh... Vamos a fijar Sí Sigue el bloque De hielo Voy a quitar la flecha Agarro un pedernal Lo pongo aquí Y... Eh... Pedernal Lo pongo aquí Pedernal Lo pongo aquí Vale Y los otros pedernales Me los voy a Eh... Guardar Para... Eh... Para seguir más tarde Eh... Haciendo lo de los hechizos Y lo de la habitación Lo de la habitación Voy a utilizar la habitación Que se encuentra Debajo De donde voy a hacer Las invocaciones demoníacas Miren la cantidad de porquería Que tengo dentro de la mochila Mira Tengo Acerca de ellas Eh... Hay un... Vale Saben que esos tipos Pueden llegar a matarme Como nunca sé cuánta Cuánto daño hacen Eh... Pueden llegar a matarme De... De... De un golpe No... 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 No me transmite nada De confianza Eso Vale Vamos a agarrar El otro mechero Vamos a meterlo Dentro de la mochila Ahí está Ahora Eh... Hielo No sé Qué hace el hielo Creo que envenena Vale Creo Porque Si Me vi una parte De... De... Pequeña En el tutorial Para ver Eh... Como se hacía Y vi Creo que el hielo Y otra cosa más Pero nada más Eh... Voy a eliminar este Voy a eliminar este Voy a eliminar este Voy a poner Para que se genere hielo Vale Voy a poner Eh... Cuatro de hielo Aquí ya para Cuatro Vale Cuatro de hielo aquí El otro pedernal Ah Lo dejé en el cartel Voy a dejar otro hielito En el cartel Vale Por acá Ponemos Uno aquí Vuelvo Vuelvo Bueno Ahí queda mejor Ponemos uno aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Espero que sea hielo Porque Me guié por la textura En este Eh... Clic derecho a esto ¡Va! Ah no Si ya están Están fijadas las coordenadas Vale Se acabó de matar a Drácula Eh... Vale Vamos a salir de aquí Y ahora Como esto sigue fijado La coordenada del hechizo Supuestamente Ya tuvo que haber cambiado Y no necesito Volver a vincular Todo como estaba vinculado Vamos a ver ¿Qué hace esto? Vale Algo 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 está haciendo Pero no sé El qué Supuestamente está Eh... Vinculado ¿Ve qué dice? Eh... Crystal of Infinite Possibilities Eh... Vale Este está Vale Vale Creo que tengo que volver a vincularlos Todos Pequeño problema Si Yo pensé que una vez Vinculabas uno a un lugar Eh... Se volvió a originar todo Aunque creo que el primero Tendría que estar vinculado ya O... No era hielo O ahí era hielo compacto Lo que tenía que usar Vaya a saber uno A ver Voy a probar Este A ver No No Era... Creo que era hielo compacto A ver Eh... No No lo voy a poder hacer Pasemos directamente Al... De los explotidos ¿Vale? Después probé esto Igual creo que puedo hacer Eh... Hielo compacto ¿Vale? A ver Si puedo Hacer hielo compacto A partir de No creo Porque no 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 es O sea Me parece que no A ver No No puedo hacer hielo compacto A partir de hielo Pero Quizás Con el chisel Que está aquí ¿Puedo hacer hielo compacto A partir de hielo? No Vale Bien hecho la mouse Eh... TNT Vamos a ver TNT Eh... TNT Vamos a quitar esto Vale No sé por qué pasó eso Pero bueno Agarramos la... Esto Ah, porque le estaba dando Con el chisel Vale Ponemos esto aquí Y agarramos Uno de TNT Eh... Venimos Este es el que más me preocupa de todos Porque aquí pueden empezar a explotar las cosas Y no... No es algo que me guste En especial En el mundo de Minecraft Hacer explotar las cosas Esta puerta cada tanto se me buguea Me quedo atrapado adentro Me empiezo a dar de topetazos Contra las cosas ¿Saben? Vale Tengo 21 de TNT Así... Tocando narices Volvemos a subir Ponemos No... Que me vuelo a la casa Dos Tres Y cuatro Creo que esto ya está vinculado Vamos a ir a probarlo Eh... No lo voy a probar dentro de la casa Vale Este tiene que ser tipo proyectil Esto... Esto detona Jajaja Y probar esto dentro de la casa ¿Saben? Que hay uno que debe ser en área Y otro en... Cuerpo a cuerpo A ver Este es en plan... Explotido a no homicilio Me quedé sin sangre ya Vale Vale Ahí está Vale Esto es en plan TNT Desaparece un... Una pequeña parte de la montaña Este es... Eh... Cuerpo a cuerpo Ah... En plan... Detona toda el área Bueno Esto para minear Está bastante bien Porque no te hace daño a ti A ver Bueno Yo me empiezo a hacer daño El área debajo de ti es la que explota No sé por qué Solo la tierra Pero... Vale Vamos a sanarnos Eh... Que estoy teniendo que utilizar Acabo de matarme Joder Porque esto está Abajo de todo Vale Creative Joder Vale Vamos con el siguiente Que es Este de aquí Que no sé qué hace Vale Que... Vale Estoy gastando sangre No sé por qué Esperen que me curo No sé por qué me maté Así en plan Random Tengo la armadura Vale Simplemente exploto Con este exploto Este es el defensivo Eh Vale Debe ser Debe llamarse De suicidio Y este de aquí Bueno Esperen que voy a quitar Los puntos de muerte Ahí va Eh... Elimino este Y listo No sé por qué Solo me pinto uno Pero bueno Y este Macho Ah vale Lanza un proyectil Ah no Este Me mata Directamente O sea Ah pero es una explosión Wow Vale Este es para trolear Trolear en servidores Me quiero imaginar Que es para trolear En servidores Porque Si dos de tres Muero Y en uno Un clúter De este tamaño Wow Eh Grandes los del mundo Eh 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 Para allá El típico viaje Voy a hacer una pequeña pausa Llego a la casa Cambio los indicadores Y volvemos Vale Así que hasta La próxima Hasta Cinco minutos Vale chicos Ya estamos de vuelta He puesto Lágrimas de ghast En la parte de arriba Ahí está Vean que me han tocado al sol Bien Desde la lágrima de ghast ¿Qué hace? Ah va Manda Manda a volar Eh Lo raro es que se me gastan Muchísimo Las sangres Ah no Porque Tal vez Cada vez que muero Cada vez que muero Me baja el El LP Y cada vez que me mato Baja el LP ¿Saben? Así De risas Vale Vamos a comer Una de estas Y vamos a cargarnos Totalmente De sangre Listo El tema Eso lo que hace Mira Manda a volar Este Era el De ataque Cuerpo a cuerpo Que no sé que hace Vale 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 Este era el defensivo Uy va Vuelo Uy va Uy va Uy va No Vale Ese era el defensivo En plan Sago volando Tomar por saco Vale Y muy Y muy a tomar Por saco Es demasiado Vencial esto Creo que hasta Me mate con eso Y este Que era El de Ambiental Tienen que Gastar sangre Tienen que Tengo que comer Otra manzana dorada Así Así todo el rato Vale Vale ¿Qué hace el último? No sé ¿Qué hace? Tal vez no haya No haya efecto Con esto O tal vez No haya puesto Una lágrima de gast A ver Me voy a acercar Otra vez A ese bicho Creo que Una araña La mandé A ver Este Ah va Ya entendí Manda a volar Todo lo que tengo Cerca ¿No? Sí En efecto Vale En plan La lágrima de gast Son efectos De viento Como podemos Podemos vislumbrar Efectivamente Voy a poner esto Aquí Esto que estoy haciendo De poner las cosas En las mochilas Para después Tener Un recordatorio De que lo tengo que hacer Y Y no olvidarme ¿Vale? Esto Y después Ir eliminando Las de acá Vale Sé que En un Minecraft Vanilla Esto que estoy haciendo No se hace Eliminar Lágrimas De gas Del inventario No está bien Esperen que Quiero ver Si esto está Activo No Está desactivado Y sirve Sigue la Glowstone Que como tengo Glowstone En el En los cofres Simplemente Venir Meter aquí ¿Vale? Y Saco Glowstone Y parece ser Que también Le hay que sacar Una lágrima De gas Glowstone 1,2,3 y 4 Y lágrima De gas De aquí El cofre De los mobs No Este no es Vale 1,2,3 y 4 Vale Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Subimos Como dijo Ya que el destripador No se Vamos subiendo Vamos subiendo La cuesta Esa era una Canción De un cantautor Que linda la palabra Canción Digo cantautor Me cachondis macho Es Es lo que me llama la atención Ahora de mi casa Que cada vez que Que salgo O entro O se apaga alguna luz O pasa algo Que empiezan a haber más zombies Y no se de que De que ver la cosa Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y este aquí Y después con Las de gas Tres cuartos de lo mismo Pero lástima que ya tengo Las de gas Adentro No se que hace La glowstone Quiero tentar A pensar De mi suerte Que lo que hace Es invocar un rayo Si es así Estoy frito Vale A ver Vale El primero no hace nada Me preocupa Vale Me voy a acercar más Nada Nada A ver el segundo Nada Pero porque estoy excediendo Su inventario Me dicen que no hacen nada ¿Vale? Va a tener un rayo Que ha hecho En un 10 Vamos a comer Otra manzanita dorada Vale Ya sabemos que Los primeros dos Con la cabeza Esta no funcionan Y el tercero Invoca un rayo Pueden ver Un hermoso rayo Que aparte De Reventar A las criaturas Que tenemos enfrente Vale Uno es O me cae un rayo A mi O le cae un rayo A lo A ver Tal vez no tengo Suficiente sangre Para Para utilizar Los primeros Tal vez No Simplemente No No funciona De esa forma Vale Vamos a meter La Ah no Tengo que sacar Los 4 de glowstone Mira que Mira que es un mod Largo Se pueden hacer Tantas cosas Vale Vamos con el siguiente Vale Glowstone 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 Y Glowstone Lo voy a meter Adentro de la mochila 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 El otro debe ser Hielo compacto Estoy casi seguro Vale Cubos de agua Inconveniente Ah no No es ningún inconveniente Aquí Aquí es Es coser y cantar Como dicen Porque aquí Supuestamente Tengo Un referborio De cubos Vale Esto tiene que ser Sin mal Mi sapiencia Porque Saben que a veces Le erro Pero Creo Creo Que deben de haber Debe de ser De agua Me acaba de caer Un rayo Encima Eh Y cuatro Vale Y se me acaba de caer Un cubo Porque tengo Un hueso En el inventario Que no tengo que tener Vale Y otro cubo de agua Hola Tanto tiempo Yo me mato Otra vez Me va a desaparecer Un pedazo De la armadura Si me siguen dando Lo que me están dando Ahora Vale Cuatro Vale Vale Supuestamente Supuestamente Con esto Que tengo Se tendrían Que generar Hechizos Del tipo Agua Proyectil No sirve No sirve para nada Este Macho Creo que tengo Desbindiados Los Se Creo que están Desbindiados Los dos primeros Creo que están Desbindiados Por eso No hizo nada Con el rayo Vale Supuestamente Ahí tiene que ser Bindiado No Este es el segundo Este Bindiado Y ahora Este Al Wither Vale Este Tiene que ser Distinto a este Vale Y ahora tendré Que funcionar Voy a Chuparme Dos corazones Vale Y ahora esto No Este no hace nada Este no hace nada Este no hace nada Y este no hace nada No sé por qué Pero tendría que haber Hecho algo con agua A ver si Me acerco un bicho Hostil Si le hace algo A ver A la Witch Es raro Porque tendría que hacer algo Saben Los otros Invocaron rayos Y toda la bola Y esto no hace Vale Primero nada Segundo Ya están gastándome Sangre Vale Esto está cerrado No Si El tercero Nada El cuarto Me empieza a chupar sangre Cuanto tengo dentro 175 Ya ven Que si bien no funcionan Los hechizos Me gastan una cantidad Enorme De sangre Que tengo que estar reponiendo Con el mejor orbe Que tengo Cada rato Obviamente Porque si no No sería No sería un minecraft mío Un minecraft Que no me estafen No sería un minecraft mío Pero si hay Ah no Eso es un farlander Ese farlander Me puede dar la No me dio No me dio Lo que me tiene que dar O si No No me lo dio Vale Antes de seguir con esto Como no quiero que se alargue mucho el capítulo Y quiero Vamos a terminar de hacer Los hechizos En el siguiente capítulo Les voy Quiero mostrar como funciona El teleposer Vale Vamos a dejar En plan En lo de Blue Magic Las cosas nuevas Así me acuerdo Que se les permite Que se les permite Bueno Eso chicos Está marcando Que la serie Ya se va a terminar Vale O sea Llegar a un borde Del mapa Y que de repente Empiece a escucharse Esos sonidos Wow ¿No? O sea Tal vez Demasiado épico Bueno Dejamos Hacemos un botón De madera Y Esto se craftea El centro De teletransportación Demoníaco Se craftea Con un Centro de teletransportación Reforzado Que es una versión Mejorada Del anterior Que se hace Con una Esquerla de sangre Demonio El anterior Se hace Con una Esquerla de sangre Débil Y el centro De teletransportación Mejorado El anterior Se hace En el tier 4 Del altar Con un centro De teleposición Y el anterior Se hace Con un Altar En el Con una Enderpearl En el altar De sangre Conseguimos el centro De teleposición Normal Vale Vamos a usar el adelantado Y funciona Y funciona De la siguiente manera Nosotros marcamos Cada uno Da más rango Nosotros hacemos Shift click derecho Y supuestamente Hemos marcado Este Teleposador Que el Teleposador Espere que se los busco Y les muestro el castelo El teleposador Se craftea Con uno De estos Con un Centro de Teleposición 6 de oro Y 2 Enderpearl Necesitamos Dos Y ahora Sin el Teleposador Que vayamos a utilizar Le damos Click derecho Y tenemos Esto aquí Como Uy Marcado Si Vale ¿Cómo funciona? Bueno Le damos Ponemos un botón Enciendo Shift click derecho Y cuando le damos Al Al Ahí va la leche Vale Lo que hace Es Agarrar cosas De una determinada Área Sobre ellos Y Los transporta Hacia La ubicación Partinente ¿Qué pasa? Como esto estaba Sobre esto Me ha Quitado Bloques Y me los ha pasado No ha pasado No No Pasará Vale Vamos a llevarnos Los Los Teleposadores Porque les quiero Mostrar la función Sin que Sin que se lleve Un pedazo de terreno De mi casa Vale Vamos a quitar este Y vamos a quitar este Con el botón Y todo Vale Tenemos dos Teleposadores Vámonos un poquito Más lejos Funciona de la siguiente Forma Nosotros ponemos esto Y esto aquí Nosotros ponemos el botón En este Y Como este Es el mejorado No solo va a ampliar El área Sino que Va a ser En un área Más grande De El efecto De Teletransportación Vale Vamos a marcar Este Ahora Vale Y Vamos a meterlo Importante Aquí adentro Shift Click derecho Para entrar Y ahora lo tenemos Y ahora si yo me paro aquí Y le doy click Derecho al botón Me va a teletransportar A mi Ahora ¿Qué pasa? Si hubiese estado yo Y otra entidad Me hubiese teletransportado A mi Y a otra entidad Ahora bien Como este Es avanzado Y el área de efecto Es mayor Supongamos que yo quiero Hacer una mini estructura Encima O sea hago esto Y eso ¿Vale? Eh no Aquí no En el de atrás ¿Vale? Supongamos que yo Hago una mini estructura Esto Y esto Y puedo teletransportar Toda la estructura Como pueden ver Eh Sirve para Eh Pasar Tanto cofres Porque creo que se copia Hasta la IP de dentro De los cofres Se copia todo bloque Y lo transforma Lo manda En Eh A otro lugar Si nosotros le damos Click derecho Eh Va a volver A traspasarlos Al mismo lugar O sea que puede ser Una ida Y vuelta De información Ahora Vamos Hacerlo con entidades ¿Vale? El tema es que Lo voy a tener que hacer En creativo Para que no se me mueva El zombie Puedo pasar esculturas Un montón de cosas Con esto ¿Vale? Hasta puedo traerme Eh Los golems De 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 Soble Ather Tienen que estar cargados De chungas Así que no sé Como voy a hacer Pero bueno Esperen que Voy a poner Voy a ponerme en creativo Un minutito Para así No No me ataca El zombie Vale Tenemos A este A estos dos zombies ¿Vale? Si nosotros ahora Le damos clic derecho Vale Supuestamente Tendría Vale No sé que pasó Pero También teletransporta Unidades ¿Vale? Así que nada chicos Eh Vamos a dejar El episodio por aquí Para el siguiente episodio Terminamos con lo de Con lo otro Y Con lo de aquí arriba Y Nos encargamos De Invocar al Langer caído También Si puedo voy a llegar A un poquito más lejos Pero ya se me quedó Un poquito largo el episodio Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este episodio Y voy a seguir con esta parte En el siguiente No ¿Qué va? ¿Qué va? Vamos a hacerlo ahora Vamos a hacerlo ahora Porque tengo la armadura Y tengo todo Esto Esto puede ser Jodido Así que Agarren Agarren A sus Esperen que primero Quiero ver cuánta sangre tengo Vale Voy a sacarme un poco más ¿Por qué me estoy sacando más sangre? Porque voy a utilizar Esta espada Porque Este bicho Me va a dejar Una esquila de sangre Demonio Y quiero que me la deje Esto no Esto sí Me va a empezar a caer rayitos Esto se hace Con estos ingredientes Que están aquí Que ya les mostré Como se crafteaban Y en todo Que se crafteaban Va a caer En cualquier momento Un 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 Demonio Vamos a agarrar la espada Vamos a prepararnos Supuestamente Ahora tiene que aparecer Un bicho Que se va a llamar Ángel Y su apellido Va a ser Caído Vale Vale Pensé que ibas a durar más Ángel Bueno Ahí está Lo bueno Del ángel caído Y que con esto Voy a tener Nuevos sirvientes Es que Ahora puedo Invocar Un ángel caído Cuyo nombre Es ángel caído Se lo puedo nombrar Si le doy Click derecho Creo que me va a seguir Llamar por el culo Le salieron alitas Ven A ver ¿Me sigue? No Ah vale Me sigue Me sigue Me sigue No Pasad en mi culo Espera Quiero ver si con shift Click derecho Se queda quieto No Bueno Les presento Ángel Mi nuevo amigo Y compañero Esperen que voy a hacer Una miniatura Antes de que se me vaya Vale Y así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente Para mucho más De Terrar el Graf Con Archie La Maus Se me corrió Para la miniatura Así que nada Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chao Chao Chau Chau Gracias por ver el video.